AMBLO aclara la supuesta renuncia de Garduño al INM. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó de momento la renuncia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, esto tras el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 38 migrantes. Cabe mencionar que Garduño llegó al INM tras la renuncia de Tonatiuh Guillén López, quien dejó el cargo en medio de una fuerte crisis, debido a los flujos migratorios que entraban a diario por la frontera sur. Desde Palacio Nacional, AMBLO adelantó que este jueves Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, volverá a ofrecer una conferencia de prensa e informará sobre el castigo a los presuntos responsables que ayer se identificaron. Tras el incendio que mató a los migrantes en Ciudad Juárez, diversas organizaciones han pedido la renuncia de Garduño.